La acrobacia, en el ping pong y en la gimnasia También sé que se han inventado todo lo que te venden en una farmacia Y que cuando le haces un favor bajas la cabeza sin decir gracias Eso es parte de la cultura La cultura, la cultura, la cultura Estúpido, ¿cuál es tu estupidez? Allá en Puerto Rico hablan mal también Además, allá en Puerto Rico son todos unos brutos No son astutos Nosotros en Japón somos matemáticos, algebraicos Calculo, precalculo, supercalculo Bueno, eso es